Buen día amigos y amigas, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a hacer unos tiritos acá en la olla del Arroyo Frías Que es un lugar muy bueno para las taruchas, como ya han visto en otros videos Y también vamos a probar algunos tiros para otras cosas Porque otras veces que he venido, he sacado bogas, doradillos, bagres Por suerte hoy está todo seco, como la última vez que me agarró la lluvia acá Ya al toque voy a hacer el primer tiro con señuelo Todo apurado Después vamos a hacer unos tiros con la mojarrera Le voy a cambiar el señuelito y le voy a poner este Mientras sigo tirando con el señuelito voy a hacer unos tiros con lombría a fondo Acá ven, le puse una plomada Y una lombrizota Ahí está Ahí prendí una tarucha ¡Ay! se me salió ¡Ay! se me salió Ahí me está picando la caña Ahí viene ¿Vieron que tenía algo? Un bagrecito Un bagre sapo A este cuando le saqué el anzuelo lo dañé todo así que me lo voy a tapar a comer Vamos a otro tirito Se ve que ahí está el pozo, está bastante hondo Ahí prendí una tarucha ¡Uy! pero se me enganchó en un palo la conferencia Ahí está, corté todo A armar de nuevo Ahí va a salir Ahí va a salir Sí ¡Uy! se auto devoluciona De manera derecha Hasta la próxima Hoy sale fritanga de bagre sapo Siempre lleno de hormigas ¡Gracias! 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 ¿Vieron como se cayó eso? Menos mal que no estaba ahí, loco Con esto ya estamos me parece Ahí están los bagres, llenos de hormigas Y acá tengo las mojarritas Para hacer unos ambuches Vamos a ver si están acá contra la pared Contra la barranca Ahí prendí otra Esta no se auto-evolucionó Me dejó la gomita y todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una tarucha bebé Esta hay que devolverla Fíjense lo que tiene ahí abajo del ojo, una sanguijuela Una sanguijuela piscícola se llama ¡Vaya! Ahí le mandé una bollita Y acá en la punta le voy a poner a este líder Que tiene dos líneas Con todo anzuelito para boga Ahí No quiere decir que vayamos acá a boga pero... No quiere decir que vayamos acá a boga pero... Capaz que hay algo que anda arriba Vamos a poner un pedacito de esta chuleta No le va a podrir así No le va a podrir así Y tire la línea de fondo Y ya se me prendió algo Grande Una tarucha parece ser Es muy chiquita, vamos a devolverla Para que siga creciendo Ahora sí Estamos yendo para el lado del río A ver que otra especie podemos sacar Y vamos a cocinar algo Lo que ya les mostré, los zambuches de mojarra y los bagres sapos ahí fritos enteros Es terrible el viento que hay, espero que se pueda escuchar bien después del audio Y bueno, vamos a ver donde nos vamos a poner bien para cocinar Acá encontré un reparo que no da el viento para hacer el fuego, en el único lugar Ahora vamos a juntar un par de troncos, que hay una banda por acá tirado Palets Entra cuchillo y salen tripas, al toque Estas mojarras son especiales, porque se les hacen bien todas las espinas Quedan bien suavecitas Ahí ya tengo todo limpio, bueno vamos a prender fuego ¡Gracias! 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 Le tiro una banda por el viento Que te vuela todo Un poquito adentro ah porque he tirado a los limoneses, vamos a dejarlo bien acomodado bueno vamos a hacer la prueba a ver si el aceite está caliente ahora que me doy cuenta tengo una sola tabla, así que voy a poner las mojarras y me voy a ir a lavarla al rio, a lavarla listo vamos a dar vuelta a los bagres, miren ya están redorados de este lado uy no me di cuenta, maldición los pancitos ya están listos vamos a sacar las mojarras que viento que hay todo complicado no 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 todavía sirve bueno vamos a ver uh esta planta loco bueno vamos a hacer el primer zambuche el de mojarras todo así nomás uh no debería haber tostado el pan tanto con esta salsa casera y vamos a acostarlas todas juntitas es como un copetín y fíjense que doradito que quedó esto bueno vamos a darle el primer mordisco bueno vamos a darle el primer mordisco está buenísimo ahora voy a terminar de comer esto y voy a hacer un par de tiros a ver que otra cosa sale y vamos a probarlo mmm está bueno y 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